hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivamente con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos interesante analizamos las diferentes criptomonedas en friend.tec lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos bienvenidos a educación financiera y criptomoneda vamos a hablar de near protocol y de fida vale nos habéis pedido los miembros del canal y es lo que vamos a hacer este es el primero es Niar que es Niar protocol en el twitter Niarcon 7 al 10 de noviembre en Lisboa es el sistema operativo de la blockchain interesante vale 1,8 millones de seguidores en internet the biggest webtrest experience of the year Niarcon vale perfecto nos habla un poco aquí bueno un poquito de de los estos aquí esta es la web ahora vamos a bueno antes de que se vaya la página lo interesante que vemos aquí fijaos en total mil millones de tokens en circulación 991 millones de tokens no sabemos el máximo bueno aquí está el contrato en la blockchain de vale aquí está el contrato en la blockchain pero esto no sé qué contrato es porque aquí tenemos solamente nueve mil 10 millones de Niar así que ni idea ni idea vale entonces el el gráfico llegó a estar así a 20 no sé a 22 20 22 más o menos 20 ha llegado al mínimo salió a 1,6 1,7 el mínimo lo estuvo en 0,90 a ver este vamos a ver el sistema operativo sistema operativo para una red abierta crea y distribuye aplicaciones descentralizadas sin esfuerzo cualquier blockchain con el sistema operativo blockchain vale una mejor manera de construir vale alojamiento de aplicaciones sin configuración menos costos a el sistema operativo para la blockchain vale aquí tenemos diferentes aplicaciones desarrollo web 3 simplificado esto es interesante creen más rápido con javascript y esas herramientas similares o sea tiene sustos un toolkit de herramientas deje de reinvertir la rueda y aproveche componentes web 3 amigos está bien código abierto web 3 mayor capacidad de experimento en comparación sencilla yo pues esto nos gusta vale esto es interesante la respuesta es sí ahora la pregunta del millón que compramos o no compramos vamos a ver 1.500 millones de capitalización esto puede hacer un por 20 por 20 que va a ser 30 mil millones sí sin problema en el bull market sí estaríamos hablando de volver otra vez a los por 10 serían 15 mil millones o sea a 15 y a 30 podría llegar a 20 sí esto creo que sí a ver la capitalización vamos a verlo aquí sí capitalización a ver la parte buena de esto fijaos es que llegó a un precio de 2 salió a la capitalización de 12 billones con un precio más o menos en línea vale o sea que el precio de la capitalización van en línea el precio sube actualización sube precio baja capitalización baja no ha habido o sea no ha habido una dilución de valor de que es lo que a nosotros nos preocupa que hayan o sea que haya entrado muchos muy pocos toques al principio y que luego se hayan ido emitiendo muchos toques y el precio ya ha caído entonces le meteríamos algo vale a ver ahora veremos aquí el gráfico que pega una subida desde uno desde este mínimo en uno le meteríamos algo esperando que multiplicase por 10 que llegase a 15 a los 15 mil millones no vemos mucho más al final no otra posibilidad que sea como el bitcoin va a subir pues está en principio también y otra las otras opciones que tendríamos eso ya mete algo ahora para estar dentro y luego si corrige hacia los niveles 1 31 40 y demás pues mete un poquito a cada esos niveles vale 1 1 30 1 40 1 20 sería un poco la idea vale porque llega a la zona de máximos que pesa 1 60 entonces debería de corregir un poco porque fijaos el rs y en gráfico diario está súper sobrecomprado corrige compramos algo ahora compramos a 1 40 a 1 30 y a 1 20 esa es un poco la idea pero no vamos a no esperamos una gran explosión o sea el primer nivel seguramente sean los el 2 con 8 o sea que un 5 1 por 2 esto es un por 2 luego aquí sería un por 4 y aquí sería un por por 10 o por 12 más o menos eso es lo máximo que esperamos pues claro ya está en 1500 esto digamos que es una especie de seguro bueno con esto sabes que vas a tener un por 2 un por 4 fácil y a partir de ahí pues ya es un poco criterio el segundo es fida bonfida markets para que lo tenemos su proveedor global de nombres de dominio establece su identidad sin permiso y residente a hacer y resistente a la acentura o sea esto es un sistema de identidad sin permiso sin permisionado y resistente a la acertura a la censura usando solana bueno pues solana no nos mola pero vale eh servicio de nombres de solana entonces ya empezamos mal vale a ver porque o sea vamos a ver 20 millones de capitalización ahora pero en realidad son 180 millones ¿por qué? porque solamente tiene el el 11% de los toques de circulación o sea que es que esto es lamentable absolutamente lamentable entonces ¿merece la pena comprar algo? está tan bajo que cualquiera puede pensar que puede ser interesante o sea ha llegado a tener una capitalización fijaos la capitalización mentirosa ha llegado a ser 500 millones estamos hablando de que ahora está en 20 llegó a tener 500 millones y ha llegado a bajar a 7 y medio claro en el momento que empiecen a salir tokens esto se hunde o sea si esto llega a tener 500 millones o sea un por 25 aquí esto por 25 daría 10.000 millones o sea no tiene ni un solo sentido pero como la gente es gilipollas pues oye estupendo o sea muy pocos toques de circulación lo subo mucho y luego empiezo a sacar tokens y bajo mucho el precio del token y mantengo la capitalización o sea jamás entraríamos o sea esto es absolutamente especulativo fijaos este es el nuevo sistema de nombres de dominio de Solana vale aquí está servicio de nombres Rarible eso es lo que conocemos experimento potencial de las redes sociales en Solana a nosotros ficha el volumen la capitalización de mercado está en Binance Coin Kraken Gemini Baby unirse a los nombres más importantes y costilla con nosotros este es el gráfico vale aquí claro aquí ya aquí no está tan aquí llevo a estar a 10 aquí en KuCoin pues ahora no ha estado mucho más abajo entonces es que ni con un palo no nos gusta vale no nos gusta por eso porque tiene muy poquita capitalización o sea le van a hacer si suben van a subir como todos fijaos de 1.14 a 1.21 son 50% va a subir perfecto guay que maravilloso pero se va a caer o sea ni nos gusta Solana pero bueno pero si dijeras oye está todo en mercado y pues vale pues está todo en mercado el mercado sube pues Solana a lo mejor se puede hacer como una cadena secundaria de cerio y tal y construyes un ecosistema pues estupendo muy bien pero es que no nada de nada o sea no nos gusta nada sinceramente se reunió en 2020 99.000 seguidores no nos gusta no nos convence este tipo de sistema bueno pues aquí tenemos Niar y Fida y bueno la cosa pues Niar puede multiplicar por 1 por 10 pero este desde luego nos da más miedo que vergüenza uno bueno y uno mal un abrazo y hasta siempre un abrazo Gracias.